Una palomita Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres del guayabo Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volviera azul y rico Puro vacacho señores Saludos para toda la raza de San Pancho Sanca palomita vuela Vuela por esa pradera Y ahí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volviera azul y rico En las cumbres del guayabo Muy cerca del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras unidito ¡Ánimo viejo! ¡Muchísimas gracias! ¡Con permiso! ¡Gracias! ¡Ale!